bienvenidos amigos a un vídeo más aquí en mi canal Juliana Evit y hoy seguimos con nuestro reto de oración hoy es día 6 6 y pues estamos siguiendo con este reto de oración por nuestros esposos o esposas pero obviamente yo soy mujer y estoy durando por mi esposo una vez más si te has perdido algún vídeo puedes regresar a ver desde el día número uno están todos numerados para que los veas en orden y nos alcances aquí entonces gracias por todo su apoyo si te gusta este vídeo por favor dale un like compártelo suscríbete y prende tus notificaciones para que no te pierdas otro vídeo más y bueno como siempre estoy muy agradecida que estén aquí conmigo listos para seguir con esto y hoy en nuestro día 6 vamos a estar orando por la confianza en Dios de parte de nuestro futuro esposo claro que sí y como siempre nos da un texto y ese texto es Jeremías 17 7 y pues ya sabes la rutina que en este momento quiero que abran sus biblias que vayan a su teléfono o si no tienes estas cosas aquí te voy a poner el texto que tomes unos minutos para leer el texto la escritura medites en él y ya regresamos comenzamos con la oración en inglés y después en español y voy a poner los dos en español y en inglés y ya regresamos ok son nuestros momentos pausa el vídeo y ve a meditar un ratito de la escritura y regresamos listo y bueno aquí estamos de regreso gracias por tomar el tiempo de hacer eso es muy importante que cada que oremos comencemos realmente plantados en la palabra de Dios que no sean que no sea una oración vacía que no sea una oración de nuestro de nuestra carne de nuestro querer sino que sea basada en la palabra de Dios listo entonces vamos a estar orando por la confianza en Dios de nuestro esposo voy a leer la oración en inglés y inmediatamente lo vamos a traducir al español listos bueno comencemos y dice dear Lord thank you for this day wherever my future husband is and no matter what he is doing I pray that he feels you near may your presence bring a peace that washes over him I pray he has an incredible day fill his heart with joy that is indescribable I pray he has confidence in you I pray he trust in you for everything and in every circumstance he faces I pray he leans on your wisdom to guide him and that he trust your will for his life bless him for trusting in you build up his confidence in you I pray he learns how to trust you now so that as a husband when he leads me he would do so without doubt or fear clouding his mind I pray my future husband does not crumble under the pressures of this world I pray he doesn't strive at after achieving what the world's standard of good is but rather I pray he would pursue you to you and strive to live out all that you have called him to when the world's advice is different or contrary to your word I pray he he would trust you enough to follow your truth I pray against the persuasion of the enemy I pray against lies and deceit help my future husband to know the difference between the enemy's lies and your truth may his fear of you be greater than anything else in this world may he stand firm on your truth may he walk in integrity and may he live with mighty confidence in you in Jesus name amen amen y bueno qué bonito no que que estamos hablando que que nuestro futuro esposo tenga esa confianza esa seguridad en nuestro señor Jesucristo y entonces dice en español traducido querido señor gracias por este día donde quiera que esté mi futuro esposo y sin sin importar lo que está haciendo te pido que te sienta cerca que tu presencia traiga una paz que lo inunde te pido para que tenga un día increíble llena su corazón con alegría una alegría que es indescriptible perdón te pido para que tenga confianza en ti pido que confía en ti para todo y en cada circunstancia que enfrente oro que se apoye en tu sabiduría para guiarlo y que confía en tu voluntad para su vida bendícelo por confiar en ti alimenta su confianza en ti te pido que aprenda a confiar en ti para que como esposo cuando me guíe lo haga sin dudas ni temores que nublen su mente ruego y te pido que mi futuro esposo no se derrumbe bajo las presiones de este mundo te pido que se esfuerce por lograr por lograr lo que es el es tan es el perdón perdón te pido que se esfuerce por lograr lo que es el estándar de bien no puedo leer te pido que no se esfuerce por lograr lo que es el estándar del bien del mundo sino te pido que te persiga a ti y se esfuerce por vivir todo aquello a lo que lo has llamado cuando el consejo del mundo es diferente o contrario a tu palabra oro para que confíe en ti lo suficiente para seguir tu verdad te pido y oro contra la persuasión del enemigo contra la mentira y el engaño ayudo ayuda a mi futuro esposo a saber la diferencia entre las mentiras del enemigo y tu verdad que su temor por ti sea mayor que cualquier otra cosa en este mundo que se mantenga firme en la verdad que camine en integridad y que viva con gran confianza en ti en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto amén amén, amén, amén y pues bueno una vez más como siempre toma este tiempo para ir a escribir a tu diario de oración toma el tiempo para si quieres regresar otra vez al texto personaliza tu oración escribe lo que tengas en el corazón en este momento al haber leído y escuchado una oración tan especial que es tan importante en la vida de nuestro futuro esposo o futuro esposa porque si él o ella no tiene esa confianza no tiene esa seguridad en Dios ¿cómo va a poder dirigirte a ti? ¿cómo va a poder ser líder de de tu casa, de tu familia? entonces eso es una gran, gran, gran oración toma el tiempo hazlo por ti misma y por claro tu futuro esposo o esposa y pues espero que haya sido de bendición este día de oración yo sé que son muy breves los los videos pero no los quiero hacer largos porque no quiero enfocarme más que en lo que en lo que se debe porque cada día quiero que más que me veas y más que me escuches pero que pases tiempo en oración que pases tiempo meditando en el texto y que salga una oración no de mi boca pero de tu corazón entonces gracias una vez más te pido que si te gustó este video es de bendición que le des un like que lo compartas gracias por todos los lindos comentarios que me han dejado ya en mis previos videos los leo todos tal vez no los contesto súper rápidamente pero los leo y los aprecio muchísimo gracias por sus por sus lindas palabras por sus oraciones por sus deseos significan muchísimo para mí los quiero mucho a mi mamá es vida con Leticia si no la conoces claro que todos ya la conocen pero por si hay uno de ustedes que no la conocen es mi mamá y pueden visitar su canal se llama Vida con Leticia y pues gracias una vez más por tomarse el tiempo que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video bye